Hasta ahora, dentro de los fundamentos, hemos trabajado la posición de inicio, el agarre, el desplazamiento corto, el cangrejo, el desplazamiento simple y el desplazamiento que es doble paso. Hablamos del back and toss pin, en ese nivel 1, el forehand toss pin y ahora vamos a entrar en el servicio. Es la única habilidad cerrada del tenis de mesa donde el juez es dueño de su elección, obedeciendo una serie de reglamentos que son, hay que revisar el handbook, que el handbook no es el reglamento, es el reglamento de juego y el manual para árbitro de tenis de mesa. Y nos vamos a dar cuenta de algo. Antes de analizar cualquier elemento técnico, nosotros tenemos que garantizar que no nos salgamos de las normas. Por eso es importante conocer el reglamento. El reglamento no lo vamos a analizar punto por punto, sino que está en el 2.6 del servicio y a esto le va a garantizar. Si no, descargan a nivel de la Real Federación Española del Tenis de Mesa y en la ITTF los reglamentos. Pero es importante manejar que nosotros aquí desde el 2.6, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pero cuando vamos al manual de árbitro, vamos a conseguir que triplica la explicación de ese reglamento. El servicio bueno o malo es subjetivo. Yo se lo digo como árbitro que para mí un servicio puede ser bueno y para otro árbitro puede ser malo y viceversa. Entonces es muy subjetivo. Por eso hay que tratar de garantizar estar dentro de los parámetros que un árbitro va a tomar en cuenta y esa consistencia del servicio solamente lo van a conseguir en el manual de árbitro que es del 2019, donde explica incluso cuáles son las trayectorias de vuelo a la pelota que están permitidos para hacer un buen servicio con la altura reglamentaria. La A y la D, que son ángulos por encima, prácticamente 45 grados, no garantizan la verticalidad subjetiva que debe tener el árbitro. Todos los árbitros manejan este esquema. Entonces es importante que nosotros como entrenadores también lo manejemos, eso está en el manual de árbitro, para saber hasta dónde yo puedo organizar la práctica de servicio de mis jugadores y puedo jugar con estos hangos. Vean que todo esto es explicación de los ocho primeros. Le decía que lo triplicaba. Basado en esto, nosotros hicimos un estudio donde analizamos a los mejores jugadores de Venezuela, tanto masculino y femenino, en la ejecución del forehand péndulo en el servicio. Y analizamos, y la medida fue la siguiente. La altura de liberación, que debería ser 0.76, generalmente se lanza la pelota más arriba, prácticamente por encima del hombro. La liberación se da a 49 centímetros, desde la mesa hasta que se suelte. Estamos hablando que es una altura superior a la mesa. Ok, ya por ahí no estamos pasando la pelota, sino la estamos golpeando. La altura de choque es a 35 centímetros. Es decir, que lo que realmente se está elevando, estamos golpeando 35 centímetros. Entonces, si yo golpeo muy por encima, la pelota lo que hace es un rebote y no un desplazamiento o un pase. Mientras más cerca de la superficie de la mesa, la altura de choque es 35 centímetros. Y la altura máxima es 38, con respecto a la salida. Es decir, que están garantizando esos 16 centímetros mínimos que piden. Pero no por garantizar, yo estoy optimizando el servicio. Porque si yo golpeo a 35 centímetros y debería golpearlo más cerca de la altura, yo estoy dándole una pelota que rebote. Y si la vemos en la trayectoria, en el plano sagital y en el plano frontal, y la comparamos con lo que está permitido desde el punto de vista de la ITTF, se garantiza esa trayectoria. Ok, entonces ya los atletas prácticamente están cubriendo este grupo, no puedo generalizar, sino este grupo que se analizó y que se hizo el estudio, con la curva P y C, la A y la D, ningún árbitro. Y por eso se lo decía que era subjetivo. Puede saber cuál es el ángulo si no tiene una referencia. Y la única referencia que hay es el cuerpo de la fleta. Si se sale o se acerca más. O si la salida es del medio hacia el cuerpo o de más allá del medio. Es una referencia que te dan cuando vas a arbitrar. Y aquí están entonces los ángulos. La distancia horizontal del golpe, es decir, este es el punto de liberación a 22 centímetros. Pero yo estoy golpeando generalmente casi medio, más de medio metro por detrás de la línea final. Entonces no solamente tengo que, en este caso de estos atletas, tenían que golpear la pelota muy arriba, sino que también la golpean muy atrás. Eso quiere decir que estoy trabajando una distancia mayor a la que tengo que garantizar de los 274. Y aquí está, por eso le decía que en el plano sagital, que realmente es el que ve el árbitro, porque no está al frente, es 68 grados. No está ni en la A, ni en la D. Pero desde el punto de vista frontal está en la A. Entonces tendríamos que tener un árbitro en la parte posterior, y un árbitro en la parte sagital, para que los dos se pusieran de acuerdo, si logra o no ese trayecto. Por eso es que lo difícil.